hola mi nombre es de la impadilla y hoy les vengo a traer un nuevo vídeo en esta oportunidad les vengo a traer algo un poco diferente a lo que estoy acostumbrada a compartir con ustedes hoy vamos a decorar unos zapatos con garabatos centiangos para esto vamos a necesitar simplemente unos zapatos y estoy utilizando unos zapatos blancos de lona vamos a necesitar tirro o cinta para enmascarar y nuestros marcadores de tinta permanente aquí tengo varios marcadores con diferentes grosores ahora vamos a comenzar con el trabajo lo primero que vamos a hacer es que le vamos a quitar las trenzas a los zapatos éstas las vamos a guardar en lo que terminemos el trabajo se las volvemos a colocar les vamos a quitar cualquier etiqueta que traigan yo voy a utilizar unos zapatos nuevos sin embargo esto de esta técnica la pueden hacer con zapatos que ya estén usados simplemente tienen que asegurarse que estén completamente limpios los zapatos ahora lo que voy a hacer es que voy a cubrir con el tiro o la cinta para enmascarar todas las áreas del zapato que yo quiero proteger para asegurarme que no se vayan a manchar oa marcar con la tinta del marcador y me me Música Aquí ya tenemos los zapatos, ya le cubrí todas las áreas que quiero proteger, ya se las cubrí con tirro o cinta para enmascarar. Este paso es un poco tedioso, pero la verdad es que se los recomiendo bastante porque le va a permitir darle un mejor acabado a su trabajo. Ahora lo único que tenemos que hacer es comenzar a decorar todas las áreas que no tienen tirro para enmascarar o toda la tela. La vamos a decorar con garabato centiango. Ya anteriormente compartí con ustedes un video de garabato centiango, aquí tienen la carátula, en la descripción les dejo el link. Allí en ese video les muestro el paso a paso para crear un garabato centiango. En realidad tengo varios videos, pero ese es el primero que compartí, donde les muestro como les dije el paso a paso para crear un garabato centiango. Esa misma técnica la podemos aplicar acá, sin embargo el garabato centiango es simplemente ir combinando varios diseños de flores y hojas. Irlas combinando e irlas dibujando uno al lado de la otra hasta llenar todo el área que querramos decorar. Ahora voy a colocar la cámara a velocidad rápida y voy a continuar con el trabajo. ¡Gracias! 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 Aquí ya tenemos los zapatos listos. Aquí ya tenemos la parte de la parte de la parte de lo que es el dibujo, el garabato centiango, como pueden ver, decoré completamente todos los espacios que dejé sin la cinta para enmascarar, sin el tirro. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sellar mi trabajo. Para esto voy a utilizar un barniz transparente, en este caso yo estoy utilizando un barniz transparente brillante, pero también pueden comprar barniz mate si ustedes no quieren que el trabajo final tenga brillo. Este es un spray común y corriente, el que venden en las tiendas de pintura, genérico, no es especialmente diseñado para zapatos. No lo van a conseguir que en el envase diga especial para zapatos, no. Este es un barniz transparente, genérico, de esos que venden en las tiendas para pintura. Lo que voy a hacer, ya tengo cubiertas todas las áreas, o protegidas todas las áreas a las que no le quiero aplicar el spray. Ahora lo que voy a hacer es que voy a llenar la parte interna del zapato. Y de esta manera protejo también la parte interna del zapato. Ahora les quiero mostrar cómo hago yo para aplicarle el spray a los zapatos. Para aplicar el spray a los zapatos tienen que hacerlo en un área bien ventilada. Yo vivo en un apartamento, no tengo patio, pero tengo este pequeño balcón, me ayudo con la caja. Una caja, como pueden ver, es un poco alta. Esto va a proteger el resto del área. Como es spray, el spray tiende a regarse por todas partes. Colocar los zapatos dentro de la caja me va a ayudar a proteger toda mi área. Lo que voy a hacer es que voy a tomar los zapatos uno por uno. Primero voy a hacer uno, luego voy a hacer otro. Lo coloco primero acostado de esta manera. Le aplico el spray, luego por acá y luego lo volteo por acá. Eso mismo lo voy a hacer con los dos zapatos. Recuerden que tienen que protegerse la nariz y la boca cuando vayan a utilizar spray. Ahora tenemos que dejar secar los zapatos muy, muy bien. Aquí ya tenemos los zapatos listos, ya están secos. Ahora lo que tenemos que hacer es quitarle todo el tiro y lo que tenemos acá adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí ya tenemos los zapatos listos. Y como le cubrí todas las áreas que no quería que se marcaran, como pueden ver quedó perfecto el delineado. No se marcó ni se manchó nada que yo no quería que se manchara o que se marcara con negro. Como pueden ver el spray no endureció ni puso rígido los zapatos, pero le da un poco de protección al trabajo que le hicimos. Sin embargo, por supuesto, estos zapatos hay que tratarlos con cariño en el sentido de que, pues, no los podemos meter en cloro, no los podemos poner a remojar en cloro. Hay que lavarlos con bastante cuidado. Hay que probar antes de lavar el zapato completo. Bueno, traten de probar en algún ricosito el zapato, el detergente que vayan a utilizar, para asegurarse de que no va a estropear lo que ya ustedes hicieron. Y ya los podemos utilizar como cualquier otro zapato. Con la diferencia que los zapatos que tú decores van a ser únicos y solo tú lo vas a tener. Si les gustó esta idea y quieren que yo les comparta otras ideas de cómo decorar zapatos, pues déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, pues como siempre te pido me regales un like. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte a esta comunidad que todos los días crece un poco más. Si tienes alguna duda, idea o comentario, pues déjamela saber y yo con mucho gusto te contestaré. Será hasta el próximo video. Chao. Te invito a visitar mi canal. Ahí puedes encontrar una gran variedad de videos, tanto de dibujo como de manualidades. He organizado los videos en lista de reproducción para que los puedas encontrar más fácilmente. Si te gusta, recuerda suscribirte para que mantengamos el contacto y puedas recibir notificaciones de mis nuevas publicaciones. Gracias por tu visita. Chao. Hasta la próxima.